¿Es el sub? Gracias. ¿Qué pasó, mi sub? ¿Me tiene alguna noticia de Almorillo? Pues algo. Al parecer sí es quien dice ser que es, pero todavía no estoy convencido. ¿Y usted qué sugiere? Ya acotejamos fuentes oficiales y solamente queda esperar a ver quién conoce a Eduardo Tapia en el barrio. Bueno, pues, ahí me mantiene informado, ¿no? Mira, pa, sea sapo o no, lo más sencillo es darle cuello a ese reo y ya. Ah, que, mi hombre, que siempre anda pensando en echar bala antes de echar la inteligencia. Pues el plomo es lo más rápido que hay, pero ¿sabe qué? Yo no le voy a decir nada porque no quiero tener problemas con usted. Me parece perfecto, mijo. Lo bueno es que íbamos a llevar la fiesta en paz, ¿no? Íbamos, pero usted la c... siempre con comentarios, pendejo. Está bueno, pa, está bueno. Mi amor, ven que el agua está delicioso. A ver, Marimar, vamos a dejarnos de rodeos, que a mí me gustan las cosas de frente. Alejandro y yo no solamente trabajamos juntos, sino que tenemos una relación desde hace años. ¿De verdad? Porque él me insistió mucho en que regresara. Pero porque tú le das pie. Es un hombre. Piensa con... entrepierna. Mira, Olivia, vamos a dejar algo claro. Yo no estoy intentando quitarte a Alejandro ni tu relación que te está trabajando. No, no es que me la lleve trabajando, sino que llevo más tiempo en la cancha. Ay, ya entiendo. Está logrando lo que quiere, que estemos aquí como dos idiotas peleando. Va a tener que decidirse, ¿no? Sí. Sí, ¿sabes? Sabes que tienes razón. Y yo pienso ayudarlo. ¿Le vas a dejar el camino libre? ¿Para que se equivoque? ¿Qué? Eh, Tilapia. Te c***as al cero, ¿no? Cámara, nos vemos a la vuelta. Ya ves, desde que te c***as al cero eres toda una leyenda, Carmen. Así veo. ¿Está? Así es, mira. Uniformes con uniformes y sábanas con sábanas. Mira. Huele. Así es como huele un hombre tierno. Supongo. Loco, soy crisivato. Mira. Tú eres mi gatito. Yo te salvé de que medio reclusorio no te diera para adentro. Así que, cuando yo te diga que huelas, hueles. Y cuando yo diga que te gusta, te gusta. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Viste? ¿Vale? 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 Tu madre, no estás más buena porque no se puede. Tú estás delicioso, papi. ¿Vale? ¿Vale? No te voy a hacer nada, gatito. Ya te dije. Solo quiero escucharte decir que te gustan. ¿Ah? Y después, quiero que Ronon es sexy. ¿No oíste? ¿No oíste? ¿Eh? ¡Ay, cuánto game, vato! ¡Es una p*** humana! ¡Ah, pero lo vas a hacer, cabrón! Oye, de eso me encargo yo. ¿Por qué crees que me dicen el comillo? Esa es mi especialidad. Estás muy bonito, gatito. ¡Suéltame, tío! ¡Te voy a soltar! ¿Está? Tú vas a ser mi hembra y yo voy a ser tu hembra y vamos a ser muy felices. ¿Oíste? Ya, Ronon, no pase eso. Yo me voy a encargar de que nadie te ponga una mano ninguna más que yo. ¿Oíste? Cuando yo quiera. Uniformes con uniformes. Sábanas con sábanas. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Verdad, gatito? ¿Todo bien? Mi querido Julio, qué gusto volver a verte. El gusto es mío, Alejandro. ¿Y ahora qué? ¿Por qué andas protegiendo reos? No, se trata de cualquier reo. Es un infiltrado. ¿Tienes a un agente aquí adentro? ¡Estás loco, cabrón! No me quedo de otra. Además, él aceptó. ¿Cuál es el problema? ¿Y quién es? Teniente Daniel Laborde, que de ahora en adelante se va a llamar Eduardo Tapia, alias el Tilapia. ¿Tilapia? El nomás. El nomás. A mí no me digas nada. Él escogió el mendigo apodo. Y bueno, ¿y cuál es esa decisión tan misteriosa? Eso sí, no te puedo hablar ahorita. Ay, no, chingo. Alejandro, ¿a poco crees que yo, estando dentro de la inteligencia, no me voy a dar cuenta? Agarramos a la novia amante de un cuate que le lava mucho billete al profesor. Pero es una piedra y necesitamos sacar la información. Para eso metimos ahí al Tilapia. Pues... ¿Aquí le puedes armar un buen cover a tu infiltrado, eh? Si le pusiste el Tilapia, pues queda perfecto para la viga, ¿no? No lo he pensado, ya. Entonces, ¿qué? ¿Cuento contigo? Cuenta conmigo. Gracias, hermano.